El corazón de fe ya no es tiro Las niñas en el mundo están monjando Los de la casa me llamaron reportando Se que hay un ritmo pegajoso Super contagioso Que pone a la casa sube allá un perro cabioso Vene, 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 vene Vene, 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 vene Vencido, vencido, vencido a yo en el sol Vencido, 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 jujerona Vencido, vencido Que Ringo no perdona No perdona No perdona Me sigo, me sigo Me sigo, me sigo Me sigo, me sigo Me sigo, me sigo Que Ringo no perdona No perdona Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder Tandy Jack Go